Porque la cosa está que arde, che! Porque la cosa está que arde, que arde Porque la cosa está que arde, que arde Y la bandilla está que arde, que arde ¡Váyanse! ¡Que arde, que arde! ¡Que arde, que arde! Porque la cosa está que arde, que arde La cosa está que arde, que arde Porque los demás son los que la cosa está que arde ¡Ey! ¡Que arde, que arde, que arde! ¡Que arde, que arde! Y el abuelo está... ¡Con hambre, con hambre! Y mi viejo está... ¡No vino, no vino! ¡Váyanse! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que arde, que arde, que arde! ¡Que arde, que arde! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!